Hay otros hechos geopolíticos que también se desarrollan y tienen su impacto en el mundo. Taleb Balizalem nos va a contar sobre el acuerdo migratorio en Granada, una cumbre con líderes europeos. ¿Qué implicaciones tendrá? Veremos. Parece que la Unión Europea se encuentra en un callejón sin salida, ya que desde la crisis migratoria del año 2015 los países miembros de la Unión Europea han sido incapaces de llegar a un acuerdo que les ponga en consenso a todos. En la última reunión que se celebró en Granada, en España, los líderes europeos acordaron presentar un nuevo acuerdo migratorio que, por ejemplo, países como Hungría o Polonia han rechazado categóricamente ya que impone una serie de condiciones que sus países no están dispuestos a aceptar. Hasta que llegue ese acuerdo migratorio, seguimos observando como la Unión Europea financia con cientos de millones a países como Marruecos o como Turquía para que sirvan como tapón, para que maltraten y para que utilicen a esa migración que intenta llegar a Europa, para que la utilicen como una hoja de presión política o para que cometan matanzas y genocidios como lo que hemos visto hace aproximadamente un año en la frontera española de Ceuta y Melilla con Marruecos. También hay que señalar que países como Francia o Alemania están de forma directa inmersos en conflictos como es la guerra de Siria o como, por ejemplo, la guerra de Irak o la guerra de Afganistán que generó cientos de miles de migrantes que actualmente encuentran las puertas de la Unión Europea cerradas para ellas en un claro mensaje de hipocresía y de doble moral. Gracias a Taleb Balizalem. Hay nuestra coordenada que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se siguen desarrollando en el mundo y que sin lugar a dudas también tienen su impacto y es interesante seguir leyéndonos. Momento a revisar.